Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido, me ha redimido De aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban, que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba, que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza Con toda el alma Se acordó de mí cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudara Hoy mi corazón tiene un canto Que sube al cielo en alabanza No es solo fruto de labios Desde muy dentro Canta mi alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amará Canto de mi alabanza Con todo el alma Con todo el alma Con todo el alma Gracias por ver el video.